La pintada, 1999. En la decimocuarta versión del encuentro de dirigentes del suroeste se presentaba una importante reforma en los estatutos, dejó de ser una asociación y pasó a ser una corporación, lo cual le permitiría ofrecer y contratar servicios. Los principales temas abordados fueron constituir una mesa ambiental permanente dentro de cada municipio. Se construiría un mapa técnico donde se distribuya el uso de los suelos de acuerdo al plan territorial. Se propuso convocar a entidades e instituciones que puedan crear un proyecto educativo que permita la construcción colectiva desde la familia, la escuela y la comunidad, un proyecto que forme al ser para el trabajo productivo. Con una asistencia superior a 1.300 invitados, se destaca la participación de Luis Reinaldo Tejada Franco, presidente de la Honorable Asamblea Departamental y el señor gobernador de Antioquia, Alberto Buílez Ortega. Somos la corporación Encuentro de Dirigentes del Suroeste Antioqueño y te acercamos a los principales hechos que han sucedido en la región.